... Vamos con la realidad de los aumentos de tarifas, esto que venimos hablando con Marcelo Bonelli, durante todos los días está, tenemos ya Marcelo, pero está Darío Lopreste también en un lugar en donde está el testimonio de esto, ¿no? Claro, porque vamos directo a la realidad de las facturas que están llegando, Darío. Así es, Domi Nelson, hoy estuve recorriendo el corurbano bonaerense, anduve por Quilmes, ahí en la peatonal, hablé con los comerciantes, bueno, todavía no les llegó la factura de abril, pero ya las de marzo ya venían, me hablaron de un billón de pesos, una lencería, por ejemplo, ahí en el centro de Quilmes, y me hablaron también de las tasas municipales, que cobra, por ejemplo, Quilmes, ya que estoy, les cuento eso, la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, tasas que se duplicaron, así de un mes para el otro se duplicaron, pero ahora me vine para Edo, porque acá sí empezaron a llegar ya las facturas de luces de ahora de abril, y vienen, en este caso que les voy a presentar, insostenibles, estamos en una parrilla, esta es la parrilla de Martín, ya me sorprenden estos carteles que Martín puso acá, oferta ninguna, se fue toda la mierda, no se fía más, porque cuando tenés plata la gastás en otro lado, dice Martín, ahora se los voy a presentar, él es el dueño de esta parrilla, Alpaso, que hace cinco años que está acá, y que cuando recibió la factura de este mes, para pagar ahora en abril, Martín, te sorprendiste un poquito, ¿no? ¿Cuánto te llevó? 510 mil pesos me llevó, 110 mil pesos pagaba mensualmente. O sea, pagaste en marzo 110 mil, y ahora te vino 500... 510 mil pesos. O sea, por cinco, acá no estamos hablando de un aumento del 100%, 150%, no. Exacto. Te da un promedio de 23 mil pesos por día, más o menos. Nada. Y todavía sigue subsidiada, porque en la boleta aparece el papel que dice que sigue subsidiada, así que no sé cuánto puede llegar a venir la próxima boleta. Bueno, ¿y cómo se hace con tu parrilla aquí? ¿Tenés ahí, cuántos veo, 10 mesas, más o menos? Para bancar, para pagar este aumentazo. No lo puedo bancar. Realmente no lo puedo bancar. Y hoy lo podemos sostener, porque yo trabajo con mis dos hijos, nada más, no tengo empleados. Entonces nos arreglamos como podemos y aguantamos como podemos. Pero no, no se puede sostener. El viernes pasado tuve dos mesas a la noche. El sábado pasado tuve dos mesas a la noche. Es insostenible. Si no fuera por un poco de delivery o por comida al mostrador, es complicado. Ahora, a ver, pensemos un poquito. En marzo, vos de marzo a abril, no sé, ¿usaste más el aire ahora este mes? ¿Hubo más luces prendidas? ¿Gastaste más? Es más. Apagué la cámara para no tener consumo. O sea, como yo ya sabía que iban a venir estos tipos de aumentos, me empecé a arreglar con las heladeras como para apagar la cámara, porque la cámara genera mucho consumo también. Así que, nada, al contrario, traté de achicar los gastos porque sabía que iba a venir este aumentazo. Así que... ¿Te lo imaginabas tanto? Sí. Sí, lo imaginaba. Sí, sí, lo imaginaba por lo que pagaba y por los cálculos que había hecho, lo imaginaba. Sí, me la veía venir. Me veía venir que iba a ser arriba de medio palo. ¿Cuántas parrillas de estas que veo acá, que recién estás empezando a cocinar, ¿cuántas tenés que hacer para juntar 500.000 y pagar la boleta y después tenés que vivir? La parrillada de cuatro a 28.000 pesos, la parrillada de cuatro, y así la cuenta de cuántas tenés que hacer, porque no solo en bruto. Claro. Vos tenés que sacar para vivir. Tenemos que vivir también. Tenemos que comer, tenemos que vestirnos. Hola, Martín. Nada. Pagar los impuestos, pagar alquiler. Martín. Ahí te está hablando. Sí, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos con Dominique y con Marcelo. Te estamos escuchando con mucha atención. ¿Y aguantás? ¿Tenés idea que podrás aguantar esto? La verdad que no. Tengo idea de ir a Edenor y ver si puedo presentar un recurso o algo. Pero aguantarlo no, no lo puedo aguantar. Y aparte de nada, hace un rato le decía un colega de ustedes también que ahora se viene un tarifazo del gas de un 300 y un pico por ciento. Es insostenible. Entre la luz, el gas, el agua, lo mismo. El agua, lo mismo. La FIT, lo mismo. Entonces, es imposible. Realmente es imposible. No se sostiene. ¿Vos alquilás ahí? Porque aparte no se genera trabajo. Si uno tiene trabajo... ¿Cómo, cómo? ¿Alquilás? Sí, alquilo. ¿Qué gastos tenés? Alquilo acá y alquilo en mi casa. Soy un inquilino dependiente. 49 años. ¿Qué gastos tenés acá? Ah, ¿qué gastos tengo? Y alquiler 160 mil pesos. No, el alquiler no es muy grande, por lo que es la esquina no es muy grande. Lo que pasa es que, bueno... Ahora, Martín, está claro que partís con una base de costo fijo enorme, ¿no? Para hacer frente cada mes. Para hacer frente y para hacer un negocio de barrio, porque esto es un negocio de barrio. Entonces, es más complicado todavía. No podés poner precios como si fuese un restaurante de lujo, cinco tenedores, porque si no, no, ¿verdad? Es como un círculo desvirtuoso, ¿no? No, claramente no. Porque si vos te vas mucho con los precios, tampoco la gente dice, bueno, yo no puedo gastar en salir a comer, tengo que pagar la luz, el gas, no salgo. Trabajás lo mínimo, si no. Exacto. Tratás de vos ganar menos para poder trabajar. O sea, tratás de tener menos ganancia vos para poder trabajar. Pero llega un punto que se hace imposible. Martín, te agradecemos muchísimo. Y por supuesto que te deseamos lo mejor, porque sos el ejemplo de lo que le está pasando a muchísima gente. Muchas gracias, gracias, Darío. La gente la está pasando mal. Lo que viene hablando Marcelo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Porque hay mucha gente que no va a poder pagar esto. Esto tiene un nombre, ¿viste? Esto altera a los gobiernos, ellos, tarifazo. Esto es un tarifazo muy fuerte, porque es cierto, además, que esto, electricidad estamos hablando. Que se anunció en marzo, que ahora están llegando las boletas. Y a aquel momento nosotros advertimos que el gobierno había anunciado un tope de 150. ¿Te acordás? Sí. Y dijimos, mirá, los estudios, los expertos, los ex secretarios de Energía habían hecho una evaluación de los anuncios del gobierno, estaban hablando de aumento del 300, 400%. Acá tenemos 500. Porque después también tiene que ver qué nivel de consumo tenés. Y si te pasas un poquito, entra en vigencia la otra tarifa, digamos, la otra categoría, y ahí te matan. Esto que estamos viendo en este comercio está pasando en muchos comercios en todo el país. Ahora, concentrado en Capital y Gran Buenos Aires, y afecta, y el aumento del gas, bueno, va a afectar también rubros comerciales muy importantes. Vamos a repasar los datos. Este fue, digamos, esto es lo que tendría que llegar. Ajá. Lo que anunció el gobierno, que entraba en vigencia en marzo, y están llegando las boletas ahora en abril, en el caso de la luz. Pero, ojo, esto lo anunció el gobierno, y es lo que yo te digo, y es lo que estamos viendo ahí. Sí, los aumentos son mayores. Llegan al 500%. Esto es muy generalizado en todo el comercio. Muy generalizado. Porque es cierto que algunas categorías de consumidores domiciliarios no tuvieron aumento y van a tener aumento más adelante. El gas, esto entra en vigencia en abril, se va a notar recién en las boletas de mayo. También aumento del 300%. Acá incluye a comercios. Claro, claro. Incluye a consumos importantes. Industriales, fábricas, todo eso. Industriales y consumos domiciliarios, digamos, los que están en la escala mayor. Mayor, ¿no? Pero también, otra vez, si vos ves, te pasa cierto límite, te empieza a caer y los aumentos son, se esperan, son muy, muy fuertes. La Nasta va a volver a aumentar, esto por el tema impositivo, esto forma parte del ajuste fiscal, 4,5%. Pero claro, cada vez que aumenta, que ya aumentó el 100%, ¿no? Desde diciembre hasta ahora. Cada vez que aumenta, la Nasta es combustible a la inflación, ¿no? Sí, claro, claro. Esto, digamos, ¿qué pasa? El gobierno dice, yo hago un torniquete monetario, que es lo que está haciendo, ha logrado, digamos, del fogonazo de diciembre bajar, ahora se está hablando que el mes de marzo podría ser del orden del 10% en el gobierno, los privados hablan de un 13% de inflación, pero claro, ese torniquete inflacionario no incluye esto, porque esto es un aumento de costos. Por más que no haya, suponete que no hay moneda, entonces no hay forma, y la boleta le llegó, la tienen que pagar, es un aumento de costos. De alguna manera, los comerciantes van a ir trasladando de a poco a los precios. Por ahí no en la exacta incidencia, porque no pueden, porque no hay demanda, porque la gente no va a consumir, pero esto se va a transformar en inflación general para todos. Perfecto, Marcelo, como siempre está claro, y es todo lo que viniste anunciando en el último mes. Y sí, sí, lamentablemente, viste, después el gobierno saca cosas de la galera para que hablemos de otra cosa, pero esta es la realidad del bolsillo de la gente. Gracias, Marcelo. Gracias.